tienen el sello de una familia única, la familia Montoya. ¡Gracias! Ay, 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 no lo saben alguien. Nunca te quiero en mis labios, me volverás a escuchar Yo soy agua y no me paro, si no me quieren parar Ya la tierra me la llevo, que si va a ver brindando mi ojo, lo cabe de pasar Me pasa porque no tengo en el mundo que te corrige y ya tengo en mi alma Ya la tierra me la llevo, si sabes lo que a mí me pasa Anoche vi a Camarón cantar la boba, hizo unos tangos de María la maoba ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Tú me tienes que buscar Por el cielo y por la tierra y no me vas a encontrar Por mucha fe la que venga la mía es muy grande, la mía es muy grande ¡Vamos allá! 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 ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ay! 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 ¡Ay!